Manuel Abad y Queipo La personalidad de la obra de Manuel Abad y Queipo fue multifacética. Por una parte, fue uno de los miembros más avanzados de la ilustración católica. Surgió en las reformas económicas y sociales profundas del corte liberal, con las cuales buscaban mejorar las condiciones de vida de todos los no hispanos. Recomendó a la corona tomar diversas medidas fiscales que no afectarán a los habitantes de la Nueva España. Por otra parte, durante los dos años de inicio de la guerra insurgente y durante los cinco primeros años de esta, recomendó la modernización del ejército. Finalmente, en los últimos 40 años de su vida, se reveló también como un destacado canónico y teólogo. Para muchos historiadores, Manuel Abad y Queipo fue también un personaje enormemente contradictorio, pues luego de ser amigo principal del caudillo de la independencia, Miguel Hidalgo lo excomulgó y lo despreció cuando supo que le había dado el grito de dolores. Además, aunque también simpatizaba con las medidas reformistas y liberales de cierto carácter radical, fue uno de los que más decididos opositores de la independencia de la Nueva España, proponiéndole a las autoridades virreinales diversas medidas para sofocar los movimientos insurgentes y emitidos varios edictos dirigidos a los habitantes del Obispado de Michoacán, con los cuales buscaba disuadirlos de seguir la causa independentista. Abad y Queipo había nacido un 26 de agosto de 1751 en el pueblo de Villapertre, en el Obispado de Oviedo. Fue hijo natural de José de Abad y Queipo y José Fadella Torre. Luego de estudiar Derecho Canónico en la Universidad de Salamanca y obtener el grado de bachiller en Cánones en 1776, pasó a la ciudad de Guatemala como familiar del arzobispo Cayetano Francisco I. Monroy, quien le ordenó sacerdote en esa misma ciudad. Ella para 1779 lo nombró promotor fiscal diosesano. Por ese tiempo comenzó a fungir, además como abogado de la Audiencia de Guatemala. Para 1784 se incorporó a la familia de Fray Antonio de San Miguel, el obispo de Comayaguaya y obispo recién electo de Michoacán, a quien acompañó a esta diócesis, en la que pasaría gran parte de su vida. Antes de su arribo a Valladolid de Michoacán, Fray Antonio de San Miguel lo nombró juez de testamentos, capellanías y hubiera espieza, cargo que abadiqué y desempeñó durante más de 20 años, con el gran tino que aprovechó para establecer relación y amistad con gran parte de la élite de la diócesis, y con muchos miembros del cabildo de la Catedral de Valladolid de Michoacán, ganándose de su confianza y su respeto. Desde los primeros años de su estancia, en la capital michoacana, logró el aprecio de mucha gente del pueblo a lograr conciliar y una enorme cantidad de dificultades que logró contribuir para sufragar los costos de varias obras públicas y proporcionarlas y considerar sumas para la construcción de la factoría de tabaco. Además, en la epidemia de virula de 1796, encabezó una importante colecta de dinero para la vacunación de mucha gente, la cual él mismo había convencido a los beneficios del fluido vacuno. Siendo juez de testamentos, capellanías y obras pies de la Catedral Michoacana, y por gran estima y aprecio que le tenía el obispo y el cabildo de la Catedral, a nombrar de ellos redactó la representación sobre la inmunidad personal del crero. Trascendental documento fechado en diciembre de 1799 y dirigido al rey Carlos IV en el Abadiqueipo, llamó la atención sobre la abusiva explicación de la Real Sala de Crimen de México. Hacia la reforma introducida para 1795, que desaforaba al clero secular y regular, cuando incurrían en delitos atroces y enormes. Sin embargo, el documento sobrepasó el ámbito del parlamento jurídico, pues el autor aprovechó para proponerle al rey varias reformas que podrían aliviar la desigualdad social. Desde aquellos años, seguimos luchando por esa desigualdad social, que padecía la población de la Nueva España, y exponía un espíritu crítico de las condiciones económicas del clero. En la representación sobre la inmunidad personal del clero, se propuso reformas como, por ejemplo, la eliminación del tributo indígena, lo cual, junto con el resto de sus propuestas, le ganó a Abadiqueipo la admiración de muchos de sus contemporáneos, así en el ámbito civil como en el eclesiástico. En enero de 1805, fue elegido académico en honor a la Real Academia de San Carlos, junto con importantes personalidades como don Benito Mozo y Franjoli, arzobispo de Charcas, Demisio Salcedo, comandante general de las provincias internas, el brigadier Roque Abarque, gobernador e intendente de Guadalajara, y el intendente Pueblo Manuel de Flon, el intendente Guanajuato, Juan Antonio Reaño, y el intendente de Valladolid, Felipe Díaz de Ortega. En aquella elección, fue de uno de los que salió electos que proyectaron en nombre de Abadiqueipo, por todo el virreinato. Ese mismo año, obtuvo los grados de licenciado en doctor de cánones por la Universidad de Guadalajara y ganó por oposición canónicas pertencientes a la Catedral de Valladolid de Michoacán, mismas que habían dado vacante a la muerte del tío de Miguel Hidalgo, don Vicente Gallaga Mandlarte. Para 1806, viajó a España con el propósito principal de solicitar al rey la dispensa de la irregularidad de su nacimiento. Sin embargo, el cabildole de la catedral de Valladolid de Michoacán y muchos particulares aprovecharon este viaje de Abadiqueipo para solicitar que procurara de convencer al rey sobre los enormes prejuicios que ocasionaba la economía no hispana. La aplicación de la real cedula de consolidación de vales reales, parte fundamental para entender este proceso de independencia, el cual él mismo había redactado a solicitud de muchos propietarios de la diócesis, una representación y un escrito de enorme valia. Este viaje, sin embargo, también fue utilizado por Abadiqueipo para relacionarse a la corte y introducir una gran cantidad de certificados y expedientes que hablaban de su muy positiva persona. O sea, estaba ganando bonos. Antes de regresar a la Nueva España, Manuel Abadiqueipo pasó por Francia. Ahí tuvo la oportunidad de observar el funcionamiento del ejército napoleónico y enterarse posteriormente de los planes expansionistas de Napoleón Bonaparte. De esta manera, ya establecido en la Nueva España, se dirigió a las autoridades españolas para darles la recomendación de evitar una invasión de Francia a la península y sus posesiones ultramarinas. Todo lo anterior, así como las peticiones de Cabildo de la Catedral de Valladol de Michoacán, los ayuntamientos más importantes de la diócesis y varios particulares poderosos, hicieron al rey que lo eligieran obispo de Michoacán. Le valieron para que en mayo de 1810, la regencia española lo declarase obispo electo, amplio conocedor de la situación social y política que atravesaba el reinato. A los pocos días de haber tomado posesión de la Mitra, se recibió la regencia para advertirle que la UNASO está dispuesta a una revolución general, a menos se tomasen medidas sabias y prudentes para prevenirlas. Sin embargo, aquellas advertían advertencias nunca fueron oídas, quizá por que se fueron demasiadas tardías o por las circunstancias por las que atravesaba España. Ya para el 16 de septiembre de ese año estalló el movimiento armado. El 24 de septiembre de 1810 apenas tuvo noticia el del levantamiento armado casado por Miguel Hidalgo, Manuel Abado y Queipo emitió una carta pastoral en la que declaraba excomulgados a los principales caudillos de la insurgencia y a todos los seguidores presentes y futuros. Todo esto además con la finalidad de asestar un firme golpe contra la insurgencia desde principios mismo del levantamiento independentista. Asimismo el acecho perdón y mejor dicho el antirincho documento hacía ver a sus feligreses con males y horrores que le traerían la insurgencia en caso de continuar el rumbo que había tomado para lo cual puso como ejemplo la destrucción la barbarie y la anarquía de la erupción armada. Lo sucedió cinco años atrás en la isla de la española. La excomunión fue fulminada por Manuel Laval de Queipo contra los caudillos y seguidores de la insurgencia. Le ganó la enemistad y furia de estos por lo que a la entrada de las huestes de Hidalgo en Valladolid en Michoacán tuvo que huir hacia la ciudad de México. Por su parte los insurgentes para demostrarle la invalidez de su edicto de descomunión hicieron pública la condición de hijo ilegítimo que le deponía al obispo electo lo cual desde el punto de vista del derecho canónico lo imposibilitaba para ejercer el sacerdocio. Vaya motivo. Sin embargo Abad de Queipo siguió oponiéndose a la insurgencia y a la salida de aquel caudillo de las huestes de la capital michoacana retornó a esta y continuó haciendo recomendaciones ante la autoridad y es así que las autoridades virreinales y los jefes militares realistas emitieron varias pastoras y edictos para disuadir la causa insurgente a sus peligreses y proporcionando diversas cantidades de dinero a las tropas del rey así se mantuvo hasta 1815 cuando partió hacia España llamado por Fernando VII para consultarlo directamente sobre la situación que atravesaba la nueva España antes de su viaje y temerazo de morir sin haber llegado a su destino redactó una representación dirigiéndose al rey fechada el 20 de junio de 1815 que llamó por el propio Abad de Queipo su testamento político en ella entre otras cosas pedía al rey proteger a los pobres de los ricos despotas y dejando de manifiesto que estos esfuerzos habían sido dirigidos para evitar el caos la destrucción y la ruina en la nueva España pero no justifica ni continúa la tiranía de la opresión estando en España se le continuó con un proceso que se le había iniciado por la inquisición de la nueva España y fue recluido en el convento domínico del Rosario en Madrid entonces se le acusó de ser partidario de los insurgentes y se le cuestionó sobre la antigua amistad con Miguel Hidalgo sin embargo al no poder probársela esta acusación algún alguna infidencia abrejía puede salir libre para 1820 fue nombrado miembro de la junta provisional que formase los liberales españoles además que fueron elegidos diputados de las cortes por las provincias de Asturias en 1822 obispo de la Torza sin embargo restituido por Fernando VII en tono español y ya para 1824 ordenó su aprehensión por haber formado parte de la junta provisional y fue condenado a seis años de recluso en el convento de Santa María de Cisla cerca de Toledo donde murió para un 15 de septiembre paradójicamente de 1825 a los 74 años de edad totalmente sordo casi ciego y en la más absoluta pobreza la orientación bibliográfica es Abadá y Keipo colección de escritos las luces de Hidalgo y Abad y Keipo relaciones de Carlos Serejón Peredo hacia una iglesia beligerante de la gestión episcopal de Fray Antonio de San Miguel de Michoacán en 1784 1808 los proyectos ilustrados y las defensas canónicas de Jovenal Jaramillo Magaña y el excomulgador de Hidalgo Miguel Hidalgo ensayó sobre el mito y el hombre 1953-2003 de Catalina Sierra de Caos y el hombre y el hombre y el hombre Gracias.